De acuerdo a las estadísticas del DANE, Valledupar ocupa el segundo lugar con el mayor número de personas desempleadas. Según las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la cifra nacional del desempleo a corte de enero de 2022 es del 14,6% que comparada con el mismo mes de 2021, donde se ubicaba en 17,5%, tuvo una reducción de 2,9 puntos porcentuales. También estamos viendo en las 13 principales ciudades del país una corrección del 19,4% de tasa de desempleo en enero de 2021 al 14,8% en enero de 2022. Sin embargo, estas reducciones de la tasa de desempleo no se han dado, a la vez reduciendo las brechas de género. En este caso en particular, la tasa de desempleo nacional del 14,6% corresponde a un promedio de 2% sobre la fuerza de trabajo cuando evaluamos los desocupados hombres y las desocupadas mujeres. Las mujeres desocupadas están en este caso en particular enfrentando una tasa de desempleo del 19,4% como fracción de la fuerza de trabajo, mientras que los hombres desocupados están enfrentando una tasa de desempleo del 11,2% como porcentaje de la fuerza de trabajo. Eso significa que estamos observando una brecha de tasa de desempleo de 8,2 puntos porcentuales que en este caso en particular es superior a la brecha que se desplegaba en enero del año 2021. Esta brecha es ligeramente inferior en las 13 principales ciudades del país pero también presenta una tendencia creciente en la medida en que en este caso estamos viendo una brecha de aproximadamente 5,3 puntos porcentuales de tasa de desempleo en contra de las mujeres en las 13 principales ciudades del país. Sin embargo, el municipio de Valleduparro le fue muy bien y nuevamente se ubica en el segundo puesto en el territorio nacional con 16,5%, registrando además el mayor número de personas desocupadas, que según el DANE es de 35,673. En este punto es importante resaltar que el marco geostadístico nacional de 2018 está reconociendo unas concentraciones de viviendas y una distribución espacial que cuando lo presentamos al país en comparación con el marco geostadístico de 2005 tiene unos cambios de circunscripción espacial que a menos de los procesos de selección demuestra. Bajo la nueva óptica de la GIH 2018 estamos observando que Quibdó sigue liderando como la ciudad con la mayor tasa de desempleo seguida de Valledupar en donde respectivamente con tasas de desempleo del 21,3% y del 16,5% son los dos dominios urbanos que lideran la tasa de desempleo en el país. Mientras tanto, en términos de las menores tasas, estamos observando que es Armenia con una tasa de desempleo del 9,4%, Bucaramanga con una tasa de desempleo del 10% y Villavicencio con una tasa de desempleo del 10,5% son las tres ciudades con menor tasa de desempleo en este primer trimestre móvil de la GIH 2018. Se registraron mejoras en ciudades como Tunja, Río Bache y Popayán dejando atrás a la capital del Cesar donde además el 63,1% de los ocupados son informales. La brecha entre la tasa de desempleo de mujeres y de hombres para el primer mes de 2022 fue de 8,2 puntos porcentuales.